La Casa de los Famosos Colombia tendrá una nueva habitante. Un poco peculiar, se trata de la ganadora del formato de México, Wendy Guevara, más conocida como La Pérdida que se volvió famosa y que con sus ocurrencias y picante promete encender el programa de RCN. Y es que, tal como se venía anunciando días atrás, la mexicana estará de visita para acompañar a los participantes que siguen en pie adentro de la Casa de los Famosos Colombia, y desde ya su presencia ha terminado en fuertes declaraciones sobre lo que opina de quienes están adentro. Wendy Guevara dijo presente en la previa y el After Show, los cuales son los programas que derivan de la gara central de la Casa de los Famosos Colombia, conducidos por Roberto Velázquez y Lina Tejero, en donde le presentaron la actual placa de nominados y su sorpresa se dio al ver a Mafe Walker en ella. Mira, ahí está la que habla con los extraterrestres, pues que le pida ayuda a los cabrones para que voten por ella, dijo Wendy, mientras Roberto y Lina estallan de la risa. Sin embargo, luego otro punto en que se refirió de manera directa a la salud mental de la colombiana tras haber estado con ella en una marcha. Mira, yo estuve con ella en una marcha en México y no, mi comadre sí está como bien ida. No, como que de repente, como que se cayó de chiquita mi comadre, pero bueno, como que sí, cayó, cayó de la nave y se pegó. No sé, pero sí está bien padre, dijo Wendy Guevara. Se estima que Wendy Guevara esté en pocas horas dentro de la Casa de los Famosos. Obviamente, muchos en redes están diciendo que como lo dice Wendy, sí les parece chistoso, pero que si lo hubiese dicho Karen Sevillano, todos se le hubieran ido encima. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? Déjenmelo saber, por supuesto, en los comentarios y los invito también para que nos sigan a través de todas las redes sociales.